El CooWorking El CooWorking Hay una cosa muy particular con el CooWorking Ahora voy contando más, ¿no? Pero... Siempre pongo el ejemplo de que el CooWorking es como los gimnasios La gente va a los gimnasios porque hacer deporte mola Mucha gente le mola, o mola decir que haces deporte, ¿no? Y por eso te apuntan, aunque luego no vayas, ¿no? Y vas, ¿no? Porque es un sitio donde se reúne gente que hace algo que está contenta haciendo lo que están apasionada por hacerlo y y luego una vez que llega la gente allí con esa iniciativa inicial se quedan porque conocen gente porque establecen vínculos establecen afinidades con la gente que allí encuentran y la integran en su vida La comparación La comparación que hago con el CooWorking que todavía aquí no sé aquí cuando digo aquí España Andalucía no se acaba de entender pero es en gran parte por lo que este movimiento está haciendo tan fuerte por todo el mundo es que en los CooWorking hay gente que le mola lo que es hacer O sea, le mola su trabajo Esto es muy particular en España porque una de las frases habituales cuando sales por ahí y comenta algo de trabajo es decir, callate, ¿no? habla de trabajo ahora y llevo un tiempo diciendo a lo que hablo de ahora o sea, soy la persona más interesante cuando hablo de mi trabajo porque estoy apasionado por mi trabajo y lo más interesante que te puedo dar es contarte de lo que sé y de lo que puedo aportar ¿Qué sucede? que cada vez hay más gente apasionada por lo que hace los motivos pues últimamente me encuentro con mucha gente que hace lo que le gusta porque lo que le daba dinero ya no lo tiene lo que no le gustaba ya no le daba dinero antes trabajaba en una oficina que ni chis ni charmos le daban pa' un piso le daban no hay cuantos cuando salían hablaban de Jintón y de Matalascaña o de lo que tocase pero no hablaban de de ocho horas de su día ¿Qué pasa con tus ocho horas al día? hay una dedicación de un tercio de tu vida que estás ocultando haciendo algo que no te apasiona pero aquí como todo el mundo estaba así como todo el mundo lo que buscaba era un puesto fijo como todo el mundo lo que tenía unos compromisos hipotecarios tenía unas ganas de ser de tener pues se buscaba eso la oposición el trabajo claro y ahora que pasa hostia que ya no puedes hacer ya eso no está a mi me engañaron yo estudié arquitectura cuando decían que yo iba a salir y iba a ganar 6.000 euros al mes jajajajaja ahora se oyen todos mis compañeros de carrera jajajajajajajaja 6.000 euros al mes yo no conozco a ninguno que lo haya cobrado de mi generación y sin embargo me voy encontrando con gente que al no encontrar ese camino se está metiendo en cosas que le apasiona mucho más y ese perfil de persona es la que te encuentra o te suele encontrar esto es como un simulacro de coworking un condensado intenso de coworking esto es la gente que está trabajando arriba y ahora que trabaja aquí se lo encuentra todos los días y de repente con mi ganaje descubre algo más de Flavio y después algo de Nono y van compartiendo y esa pasión es la que se contamina es por la que luego no te va a hacer coworking porque esas 8 horas de tu día de repente son aprovechadas puedes contarlas o puedes contarlas con alguien hay alguien que el objetivo suyo es lo que está haciendo y no lo que tiene que comprar ese es uno de los motivos o de los sentidos de coworking por lo que va a seguir a largo plazo yo lo que pretendía contar hoy he dado charlas de coworking nunca las he dado en Andalucía he dado conferencias en París en Barcelona y donde aquí cuando nosotros empezamos hace 3 años había 15 espacios en España hoy hay casi 300 ha crecido un 400% en el último año España como somos así pues supuestra era mi pregunta mi pregunta, mi planteamiento es una filosofía yo sé que es una filosofía sé que es un movimiento el movimiento luego se estaca y se convierte en algo estable pero también puede que sea una burbuja pero esto es muy español esto no está pasando en otras partes del mundo de repente es muy curioso porque un gran porcentaje de los sectores de espacio de coworking somos arquitectos entonces supongo que hemos aprendido en la construcción y ahora nos metemos en el coworking y hacemos burbujas de todo lo cierto es que que a pesar de esa paradoja que se da en España creo que va vinculado a lo que hablaba antes Seba y a lo que hablaba y ahora de estar apasionado por el trabajo el coworking es el principio de un cambio o sea, si tenemos en mente la gráfica de vida de un producto estamos al principio o sea, muy bajo y el coworking es simplemente un hecho un daño colateral de otra cosa más grande que está pasando a nivel laboral y que en cierto modo estamos todos aceptados aquí cuando la gente te pregunta ¿qué es el coworking? no sé cuántas veces lo habré contestado hasta si buscáis en internet salgo haciendo un strip y contándole el coworking no es especialmente desagradable YouTube no lo ha no lo ha quitado todavía y entonces decía una forma de trabajo estaba anoche repasando la presentación una forma de trabajo ¿qué es una forma de trabajo? hay gente que trabaja como autónomo gente que trabaja comercial en trabajo de calle gente que sí, puede ser una forma de trabajo puede ser no, yo trabajo en un coworking ¿y qué implicaciones tiene esto? el que es comercial sabe que tiene un ritmo de movimiento que va a hacer carretera el que el que trabaja por cuenta ajena está en una oficina sí, puede ser una forma de trabajo pero la particularidad más fuerte que tiene es que se basa en comunidad comunidad y comunidad llámalo comunidad llámalo contacto llámalo cliente llámalo lo que está claro es que se basa en un trabajo en red y que eso es lo que potencia anormalmente perfiles que son individuales ¿de dónde surge toda esta historia? pues surge de Estados Unidos en San Francisco que comienza alguna experiencia yo diría que la Bauhaus quien la conozca que fue un movimiento académico de mezcla de arquitectura con diseño con producción en Alemania la Bauhaus en parte para mí es el referente romántico de lo que es el coworking profesionales con puntos de vista muy diferentes que miran ese vaso y crean uno nuevo mejor en cada uno de los campos pero no surgió por eso no surgió porque alguien quisiera hacerlo más bonito simplemente surgió porque había ya freelance porque había profesionales que tenían que trabajar en su casa pero digamos el golpe fuerte fue cuando empezamos ahí todo el tema de teletrabajadores los teletrabajadores realmente son empresas que dicen que te voy a pagar una oficina te vas a trabajar yo te vendo y lo vendieron muy bien todo el mundo quería ser su propio jefe trabajar en casa hasta molaba trabajar en pijama tener tu horario que bien que bien no me han mandado a casa eso lo veíamos porque aquí en España ni siquiera a día de hoy hay el porcentaje de teletrabajadores que hay en el resto de Europa o en Estados Unidos pero eso era lo que surgía en Estados Unidos y lo empezamos digamos que los coletazos negativos de ese teletrabajo lo empezamos a ver en la serie cuando vemos a los protagonistas de la serie yéndose a trabajar a una cafetería conectado en un Starbucks ¿por qué se va esa gente? ¿cuál es el problema? esa gente porque no está en su casa trabajando en pijama y ahí hay dos dos motivos principales y uno lo decías tú la productividad resulta que tú en tu casa aparte de tu ordenador tu zona de trabajo tienes tu lavadora tienes tus niños María Teresa Canfo la comida no sé cuánto y no estamos no estamos preparados no se nos ha educado para ser yo le he hablado con un amigo que tiene un negocio en internet que ha contratado a una community manager que se supone que iba a ser la leche con unos blogs con un montón y me dice primero súper emocionado un mes después echen a las pelotas la tía no se sabe organizar la tía no es proactiva claro pero es que no hemos tenido una asignatura de gestión de tareas para nosotros mismos a ti te dan unas órdenes estamos acostumbrados a que nos dé una gestión hay algunos que sí pueden estar más habituados a estructurar un trabajo pero con una experiencia tú empiezas como freela empiezas como autónomo y ¿por dónde empiezas? si trabajas para una empresa con un teletrabajador ellos te mandan más objetivos si eres tú venga voy a empezar una agencia de marketing tengo experiencia no tengo experiencia ¿cómo es la plantilla del email? no hoy me voy a tirar tres semanas con el logotipo y y con el nombre y acaba amargado porque porque dice no soy productivo no estoy consiguiendo nada y y se supone que soy mi propio jefe y no lo cuento o sea necesito un jefe voy a echar una propuesta para volver a trabajar en una oficina y la otra la otra componente más fuerte la social en el momento que te vas a casa a trabajar me acuerdo uno que viene una vez y dice bueno yo trabajo en mi casa y tal pero al final he decidido mover la oficina al bar y mi mujer me dice que estoy todo el día en el bar y digo pues ahora y este es mi compañero de trabajo allí es donde encuentro todos los días a Manolo que va a tomarse la tostada a no sé cuánto no sé qué y y allí es donde me cunde y ayer no sé con quién hablaba que hablaba de un estudio que en espacios de trabajo es mejor tener un ruido de fondo ¿vale? porque el ruido de fondo aumenta la concentración justo en el esfuerzo de no concentrarte en el ruido y y yo creo que con las personas en ese mirar o sea si tienes gente alrededor que hace un ruido de fondo tú te integras y produces ¿vale? y eso es algo con lo que se encontraron estos teletrabajadores de forma masiva freelance anteriormente pero estos teletrabajadores decían y yo me voy a una oficina compartida ¿no? que es la típica pregunta ¿qué diferencia entre un coworking y una oficina compartida? nosotros lo resolvemos rápido en un coworking hay alguien preocupado de que tú hagas comunidad ¿vale? es una oficina compartida tienes tu rincón tienes tu rincón entra y sale entra y sale no pasa nada aquí en working company y en cualquier otro espacio hay gente preocupada porque a pesar de que sea el tío más insosciable del mundo tú hagas contacto porque tú no estás pagando por una mesa tú estás pagando por entrar en un entramado de contacto que van a lanzar o que van a no te voy a decir de lanzar porque puede ser malo o sea eso no te lo cura nadie ¿vale? lo que pasa es que ahora vas a recibir un montón de input un montón de opiniones de gente alrededor que un día te van a decir tío que eres malo oye es que necesitas trabajar más con gente para que alguien te lo dijese menos mal te lo has salvado uno una pregunta entonces estamos viendo la desaparición del SOHO small office home office hacia lo que es co-working como un mejor espacio digamos de productividad voy a llegar a eso lo segundo ayer estaba lo posté en mi facebook pero no lo compartí una nota sobre la restauración ¿no? de como Starbucks y otras ciertas cafeterías están empezando a bloquear las tomas eléctricas ¿de acuerdo? las tomas eléctricas y capar y hacer rando hacer aleatorio digamos las claves para que la gente no se quede las 8 horas lo cual de cierta forma digo esto debe ser muy positivo para los espacios de coworking había una argumentación de publicidad de algún espacio como viene en Estados Unidos era que no se cuantas horas al día más barato que 5 frappuccinos ¿vale? porque en Estados Unidos te dan una hora por una consumición entonces te costaba la hora de trabajo en algunos Starbucks sobre todo los que eran pequeños te costaba pues 5 dólares los frappuccinos pues si tú querías trabajar una hora para que hacer entonces la gente había siempre comentado yo me pido siempre el espresso pequeñito para ir consiguiendo más ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que sucede entonces? porque tienen por un lado las empresas que empiezan a soltar a desestructurarse esto empieza así en Estados Unidos pero esto ya lo hemos visto muy claramente en España ¿no? solamente hay que darse un paseo para ver todos los bancos que han cerrado esa gente ¿dónde está? pues están en su casa algunos otros haciendo de comerciar como de servicios bancarios ¿vale? y tienen los freelance ¿no? empieza a proliferar y tiene una atomización de empresas o de individuos productores ¿vale? de repente tiene un montón de gente que está desconectada y que está trabajando en una cadencia similar en un ritmo similar en una ciudad y no están en contacto ¿vale? porque tú has cogido esa oficina que tenía 20 y lo has mandado a dos casas antes había una pequeña comunidad en esa oficina ¿no? y hacían cosas en común incluso hacían barracobas o incluso hacían esto sostenía la parte social ¿no? ¿qué genera? y a dónde está evolucionando ese mercado que aquí en España nos parece muy muy chungo incluso da pena ¿no? chas que ahora no había encontrado un trabajo de seis meses es que había encontrado un proyecto que dura tres y después me voy a la calle ¿no? yo eso siempre lo mire con deseo el mercado laboral británico ¿no? es así tú llegas te contratan por un proyecto y digo para la calle pero no hay problema porque como todo va así siempre no hay estructuras fijas en esa empresa y lo que te van a encontrar dando por trabajos puntuales ese mercado el que irá apareciendo en España y en el que todos esos profesionales tendrán que estar preparados para atacar esos proyectos desde nuestro punto de vista una spin-off del coworking un negocio que saldrá del coworking serán las agencias de reclutamiento de talento que ya existen en el resto de Europa pero que van a ser más habituales el otro día leía talento como servicio igual que software as a service talent as a service hola soy una empresa mañana necesito hacer un plan de marketing necesito el mejor ¿dónde está el mejor? ¿alguien tendrá que saberlo? y yo le voy a pagar porque aparezca ¿vale? y entonces a esa gente ¿dónde está ese talento? ese talento está en su casa está en el paseo por working está en internet está en una página web ¿vale? y ese mercado es el que en cierto modo estamos evolucionando va a ser muy bueno entonces si hablamos de la meritocracia frente al amiguismo y no sé cómo lo que los que les mole el tema del talento y de los méritos están de enhorabuena ahora se va a empezar a valorar ahora lo que pasa es que el mercado va a decir si realmente todo es bueno porque si eres bueno y eres visible y tienes marca personal y no sé cuánto porque ya vas solo ya no vas a empezar a tener mucho trabajo lo vas a tener en este materialismo de un proyecto 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 ¿qué va a suceder? ¿para qué sirven los espacios for working? para reunir a ese talento para reunir a gente que está conectada oye yo es que si me aparece un proyecto de media ambiental y estoy en un espacio de networking yo ya te conozco a ti desde medio ambiental conozco a tres personas ya ¿vale? o sea al final nosotros de haber vivido decimos que somos traficantes de influencias lo que hacemos es poner en contacto a la gente ahora mismo o sea nosotros no nos metimos en esto por altruismo ni mucho menos o sea lo que queremos es ganarnos la vida con algo que nos divierte en algún momento ese tráfico habrá que cobrarlo ¿vale? pero es que eso lo están haciendo ya las agencias de reclutamiento de tenemos un chico sudafricano que trabaja que trabaja localizando gente para Reino Unido y y es lo que busca es el match perfecto de trabajador con empresa y por eso cobran porque lo hace en un tiempo lo hace de una forma y lo hace con calidad ¿vale? pues en estos espacios donde la red ya existe los proyectos entran y de repente se colocan hemos tenido gente en una empresa de publicidad que vino a seleccionar creativos aquí ¿por qué? es que la mitad de la selección ya te cohecha la gente que está aquí ya sé que es buena ya sé que hay un filtro que son gente que invierte en sí mismo entonces iba a poner un vídeo pero no era lo que se te plantea es un nuevo paradigma laboral es olvidarte de la empresa olvidarte de casi de hacer currículum tú decías aprende todos los días o sea es que yo vi la luz una vez durante la carrera y decía si voy a ser mi propio jefe lo que pasa es que luego trabaje para otras cosas ¿no? y en aquel momento que vi la luz dije ¿y para qué estoy haciendo cursos? ¿para qué estoy haciendo no sé cuántos? ¿por qué no sé qué? porque yo sufro de titulitis ¿no? y entonces si sé algo quiero reforzarlo con un título si no no me creo que sé ¿vale? porque lo demás no se lo ve el problema no es que no me lo crea yo el problema es que no se lo creen los demás entonces pues si me hago un cursito de social media alguien se va a creer que sé de social media ¿no? pues en ese plan pero pero realmente ahora ya lo que hay que tener es un trabajo lo que hay que tener es una experiencia lo que hay que tener es gente que crea que tú sabes hacer lo que tú dices que hace y que te referencias porque antes la empresa tenía sus ferias internacionales sus congresos sus sitios donde la empresa se relacionaba como gran logotipo con un SL o un SA y conseguían sus contactos ¿de dónde lo consiguió ahora el profesional libre? de un encuentro casual casual de tu primo de eso no es sostenible en el tiempo o sea de cada contacto que haces no haces un encargo o sea eso hay que acelerarlo la forma de acelerar y de estar dentro de ese de ese nuevo contexto laboral activo es tener muchísimos más contactos ya cada uno sacará cuáles son medias oye ¿no? porque la siempre y la no se repone todo o no se repone todo sí, sí pero es que la segmentación la segmentación en siempre es aplicada yo no reparto flyers de coworking en siempre porque las señoras con laca y no sé qué no se van a ir a coworking sí hay un retorno posible a través de una pero mi capacidad de impacto es que yo hago yo hago facebook yo hago adwords que tienen una segmentación mucho mayor y que van a ir entonces se produce una transformación que aquí en Andalucía en concreto ahora mismo en Andalucía puede haber no más de 10 espacios que realmente estén haciendo coworking generando comunidades y generando esa interacción entre la gente pero en Madrid a lo mejor hay 60 en Barcelona hay 80 en Paradores aunque hay un altísimo número de autónomos en Sevilla el sector más profesional y tal está mucho más activo en Madrid y Barcelona pero esa transformación va a ir llegando poco a poco nos vamos a encontrar en un mercado que empezarán eventos de este tipo en Estados Unidos valen dinero pero eventos más largos y más temáticos te cobran 500 euros podría ser un networking y la gente dice si yo conozco gente bueno pues buscará pasa que ahora mismo no tienen la necesidad porque no te has dado cuenta de que va todavía esto pero ya llegará o sea la gente cuando se mete se mete en un club en un club tecnológico en un club de empresarios en un espacio coworking lo que está buscando es una segmentación y está buscando un tiro claro para conseguir clientes todavía no nos hemos enterado de lo que está pero digamos aparte hay una cosa mucho más divertida que daría para otra charlita es ese paradigma laboral se convierte en global los que no seamos capaces de trabajar a nivel internacional ahora mismo no pero nos vamos a comer los mocos pronto hay cosas como Odes que debéis de mirar si no lo conocéis que trabajo a nivel mundial tu competencia mi competencia como arquitecto no es mi socio Alberto mi competencia es un tío es un filipino que hace no sé qué por tres dólares y dice hostia eso ahora mismo no ha penetrado tanto pero llega el momento entonces tienes que hacer equipo flexible eso eso sucede uno de nuestros primeros co-workers Jacobo Portillo este tío era diseñador de página web y ahora es maestro cervecero si conocéis la primera cerveza artesanal de Sevilla Taifa en el mercado de Triana pues este tío llegó aquí se montó la página un arquitecto le hizo el packaging un diseñador gráfico le hizo el logotipo un desarrollador de web le hizo la página web y eso fue como decíamos antes un proyecto temporal que surge que saca el beneficio y que desaparece eso cambia la actitud de estoy esperando la nómina o sea totalmente eso es que voy a cobrar el mes que viene y para esa proactividad comentaba un chico que estaba en Silicon Valley que hacía que la filosofía del networking en España no la tenemos ni de lejos dice yo voy a comprar al supermercado y me pregunta la cajera ¿a qué te dedicas? ¿qué tipo de empresa? y dos horas después tengo su currículum en el buzón o sea realmente tenemos que buscar oportunidades porque este cambio puede ser bueno para los muy buenos pero para los que sean mediocres y malos va a ser muy duro lo veo así al menos ¿evolución y tendencia? pues esto comienza en San Francisco San Francisco es como la gran explosión de coworking por todo lo que tenemos allí de empresas de desarrollo por la cantidad de programadores que tienen que estar en contacto la volatilidad de proyectos que se parece a lo que está hablando ¿no? proyectos que aparecen desaparecen que hace falta gente buena ahora y no luego y no tengo tiempo para formarlo sigue Berlín Alemania el otro el otro núcleo de estos proyectos una cantidad de proyectos tecnológicos que hay en Alemania Berlín que ahora mismo es el corazón europeo de las startups todo eso va creciendo a un ritmo brutal ahora mismo creo que hay unos 2.500 espacios coworking en el mundo en España eso es pues de 200-300 y en España todos los servicios accesorios para el coworking están mirando a España el problema es que España a pesar del gran número de espacios que tiene no tiene recursos no hay capital hay crisis todos están intentando vender servicios de impresión en la nube herramientas de trabajo en equipo no sé qué no sé cuánto pero se están chocando porque me van diciendo oye ¿cómo tenéis tantos espacios coworking no sé cuánto no sé qué claro porque tienen que mirar el número de parado entonces eso es muy clave los espacios coworking no son sitios solamente para el que está trabajando o sea habéis visto la película Up in the end de George Clooney que él se dedicaba a despedir gente y entonces despedían a gente de 50 para arriba y entonces le decían tranquilo tranquilo que te vamos a meter en un sitio para que tú aprendas a entrar en el mercado de nuevo y lo metían en un sitio color marrón moca donde los ponían a todo y le enseñaban a usar enfollas y era una atmósfera súper agresiva te vamos a enseñar a usar el email esto es absurdo lo lógico es que esa gente la coja y la meta en un espacio coworking porque de repente tiene a un lado un tío que lleva 5 años trabajando a otro que está emprendiendo a otro que está no sé cuánto la aceleración cuando se habla de aceleradoras de empresas cuando se habla de incubadoras las incubadoras no hace gracia porque las incubadoras son sitios donde mete huevos y que le tiene que enseñar un huevo a otro huevo nada o sea están los dos con la cáscara ahí pero tú imagínate que pone un huevo y a un pollito y a un gallo en un mismo sitio ahí si hay aceleración ahí si le está explicando a alguien lo que va a venir después ese ecosistema es lo que realmente te puede acelerar a ti personalmente no hace falta que tengas una startup y no hace falta ni siquiera que tengas trabajo es más si no tienes trabajo puede hay gente que está aquí en el espacio que lo que está haciendo es una inversión y ya están ganando más de lo que pagan en el espacio a través de proyectos que le han llevado el propio espacio o sea es que parece tontería dice no si esto yo lo hacía de cerveza antes casi nadie se arriesga al enchufismo de antes oye ya no tío tú lo vas a tener porque tú ya te estás jugando mucho estás jugando tu reputación como prescriptor de otro profesional o sea que el enchufismo en cierto modo yo creo que tiene los días el caso de España pues decía la explosión que ha habido en Andalucía pues vamos más lentito pero nuestro punto de vista es que todo esto se va a normalizar que pensamos que el co-working es un servicio de cercanía que habrá un co-working en cada barrio cada 500 metros porque imaginaos lo decía una revista de 1980 de Los Ángeles Los Ángeles 2020 se llamaba y decía no sé quién sale de su casa y se va a su centro detrás de co-working me quedé muerto cuando encontré la revista y todo el mundo trabaja para corporaciones trabaja para sí mismo pero trabaja desde el centro de trabajo la ubicación física es tan 1.0 para qué necesitas tú estar en en Madrid o necesitas tú puedes trabajar desde tu casa o desde otro sitio lo que te interesa es tener alrededor algo que te dote no a nivel profesional solamente sino a nivel social de me tomo el café me tomo las cervecitas y estoy consiguiendo conciliar realmente mi trabajo con mi vida no sé si lo que lleva comentado antes el tema de ese paradigma laboral ese cambio al convertirse en global estamos hablando de profesionales 24-7 24 horas al día porque en Japón ahora es de noche pero luego cuando se quise de noche se quise de día y todos los días de la semana porque los sábados es festivo en un lado pero los domingos trabajan en otro y entonces yo ahí sí que tengo mi duda de cómo se va a encajar eso en el momento que queramos sobrevivir en un mercado laboral mundial estar cómo te van a llegar esos proyectos cómo vas a facilitar y cómo lo vas a resolver porque el proyecto no va a ser necesito un fotógrafo francés que se haya ido a Sevilla no sé qué no sé cuánto no vas a necesitar un fotógrafo de cetáceo que sea capaz de irse a Haití y esto cómo lo hace resulta que tiene alrededor de la gente con lo que puede hacer no sé el concepto de la gente dentro de dónde es claro el concepto de la gente es básicamente que una serie de profesionales que tienen la misma función se agrupan en una agencia de manera que cada uno pueda estar en una zona horaria distinta cuando se dan ellas mismas aprenden soporte ese que por 24 haciendo cualquier proyecto en cualquier zona horaria ¿cómo lo hacen? pues teniendo gente que está aquí en Pakistán en la India en Australia en España o en Estados Unidos ¿y cómo se llama agencia? son agencias ¿y qué tiene el concepto? la página es Odes es una plataforma para contratar freelance Odes o escritorio punto no hay muchas está freelancer está paper hours que es inglesa ahí va el infolancer o sea el infoyot ha sacado alguna que es un volante hay muchas eso al fin y al cabo lo que va lo que permite es que una serie de profesionales que independiente puedan cobrar por servicio y donde quiera que sea sobre todo si te centras en lo que tú eres bueno consigues más más proyectos a lo mejor aquí a nivel local de lo que es mío o sea de lo que es mi capacidad no hay apenas proyectos pero sí sé que lo va en Estados Unidos porque hay unas empresas que son específicamente de eso o en Australia tú cuando ves que además de tú hay más gente que tiene las mismas características te agrupas con ellos para poder prestar tu servicio cuando sea tu zona horaria será tu zona horaria y cuando no solo pasarás a otro compañero que la coja en la siguiente zona horaria en la que tú ya no puedas estar porque tú estás cansado solo a la luz de la mañana y estás cansado y en el tema de cómo el team pasa tras más o menos al final se tendrá que tú tengas un espacio aquí pero si te tienes que trasladar a alguien tengas otro espacio allí donde te puedas trasladar a las momentáneas ¿tú ya habrás visto algún concepto de franquicias y demás en el tema de coworking? ¿tú ya no te parece también? hay a ver he intentado hacer un vuelo rasante sobre el coworking por ejemplo en tema de ya en tema de negocio de coworking lo que vende de un coworking es el espíritu que transmite o sea tienes por ejemplo tú me comentabas de Hub Hub está en nace en San Francisco tiene tienen una vocación de innovación social tiene una filosofía más introvertida desde el punto de vista de que los que están dentro de Hub comparten una red de trabajo y de digamos portfolio propio entonces si tú estás dentro puedes acceder a esos trabajos ¿vale? y como Hub se dice o sea ellos ya se han distinguido como espacios de calidad con profesionales de calidad pues está filtrando mi abuelo dice que con esto del coworking lo que estoy haciendo es un club industrial dice esto es lo mismo que yo hacía cuando estaba con la empresa a un sitio donde va gente que trabaja y que está haciendo cosas digo pues sí muchas veces digo que hemos ido tan lejos en el 2.0 ¿no? que ahora necesitamos volver o sea ya podemos pitear podemos mandar e-mails podemos hacer hangout podemos pero al final hay una vuelta a verte con el tío cara a cara y el intercambio de información las autofromances ahora el auto munciase aprendizaje la aprendizaje continuo a través de la relación personal con el resto de otros sinales yo tenía que haber intercalado entre lo que iba contando unos vídeos pero se me hacía entonces os lo voy a enseñar porque son muy divertidos bueno el futuro del trabajo es que es muy largo pero es radicalmente o sea es muy interesante porque porque te hace una reflexión sobre los trabajos que a día de hoy hace si estás metido por ejemplo en el sector de programación hace 20 años no existían y en los próximos 20 años el 75% va a tener alguna necesidad de temas de programación ya esté en agricultura este no sé cuánto pues él habla de que el trabajo es líquido que no hay la deslocalización ¿vale? y yo el que quería enseñar bueno este es muy curioso han puesto cuatro mesas y han construido lo de el cobro lo ponen por los codillos que se está rozando con la gente en vez de por la comunidad ¿no? y y entonces no es atractivo y eso ese manejo del concepto que ahora mismo está en el que está haciendo que esa burbuja se alimente ¿no? no todos los espacios de España son hacen todo lo que podrían hacer ni 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 a los usuarios ni tienen esa repercusión fuera a nivel de comunidad ¿qué pasa? Bueno pues han aparecido muchas oficinas compartidas que se llaman coworking muchos centros de negocios que se llaman coworking muchos incubadoras que se llaman coworking pero luego te encuentras allí que el soporte no existe y que lo que te ayuda a ti a tener o sea si al final estás pagando equis por una mesa en tu mesa tiene una mesa más chula en tu casa tiene una mesa más chula está más a gusto y puedes estar en tijama para que me des una mesa que tenga que salir todos los días y no me des nada más ¿qué pasa? el tema es que bueno el coworking no es un negocio no es como el ladrillo que tiene un margen de beneficio muy alto y que y que podría especular muy bien con él ¿no? con el coworking realmente cualquiera puede hacer la cuenta de resultados que suele ser muy justo o el local es tuyo o ahí apuradito 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 entonces yo quiero que el coworking es el community manager de los arquitectos ¿sabes? así como en relación de comunicación se puso en moda como escape ser el community manager en algunos casos que el internet no se ha vuelto se ha vuelto tú lo has dicho ¿no? pero es que tienes que ver que que ese tipo de espacio los espacios donde trabajaban los arquitectos ya eran en parte co-working o sea es que estudios eran estudios donde había donde había un ambientólogo porque se hacían estudios de impacto medioambiental donde había donde había un alguien de administración había un amanejador había planificados planos directamente para que la idea y no había alguien que se dedicaba simplemente a hacer un plano tenía una persona especializada en el total y cinco arquitectos para nosotros es que para nosotros como arquitectos es muy natural ese tipo de trabajo en red y multidisciplinar entonces parece muy inmediato pero lo chulo y lo que está llegando y lo que quien lo está flipando son la gente que trabajaba en su casa sola que de repente se encuentra en la dificultad que quiero estar sentado al lado de un muro pues de repente el geólogo que tú eres el traductor y el geólogo hace historias para la Unión Europea y las tiene que traducir y de repente oye pues colabora de forma habitual o tiene al lado un diseñador un programador y tiene un biográfico al lado y estas cosas están empezando a pasar ahora pero en estudios creativos en estudios de arquitectura ya pasaban entonces por eso hay esa sobreprobación de arquitectos en el sector pero no creo que sea hay espacios muy grandes y muy buenos que no tienen arquitectos de los medios o sea no no somos una enfermedad tan terrible no estamos en todas ¿no piensas que el espacio como tal debería ser como la escuela del entendimiento como el hecho de que más importante no solo el espacio como un único espacio no es tan necesario el espacio como la relación como la comunidad que se crea alrededor y que es más fácil que debería ser más importante la capacidad de formar o de enseñar a los que van entrando en el post-working a entrar en esa comunidad estoy de acuerdo con que en los espacios co-working se aprenda a emprender pero no estoy de acuerdo o a relacionarse en el espacio no estoy de acuerdo en que tengan que ser los espacios co-working los que enseñen emprendimiento ahora mismo sería una solución de emergencia estábamos en Barcelona en la conferencia española de co-working y tenía sentado alguien responsable de temas de emprendimiento de Barcelona y tal y decía es que los espacios co-working tenéis que educar en esto a mí cuando yo fui a pedir una ayuda para un espacio co-working me dijeron que era un negocio inmobiliario que yo estaba alquilando pisos o sea que a mí nadie me dijo que yo era algo de activación y nadie me ha querido ayudar la formación en emprendimiento la iniciativa eso tiene que ser algo que surja desde la formación en la escuela en los colegios que se debe voz a los niños que cuenten que defiendan ideas ya está escrito en el BOE bueno si tú puedes seguir ya está escrito en el BOE debería ser un parche para los azotados pero esto está grabando no, no, no bueno voy a decir cosas esto esto es como no, no, no déjalo, déjalo nada ha marchado ahora viene lo bueno no, esto es ahora tú lo pones en el BOE y ahora le dices a esos profesores que hicieron se estaba hablando de básica hicieron en su mayoría hicieron magisterio no han emprendido nunca nadie cuando ellos estaban en el colegio no estaban en el BOE como los arquitectos le damos para asimilar un curso para para emprendimiento entonces ahí tendrían ahí ya reciblado reciblamiento de los eso tiene que pasar que la edad voz mira una experiencia muy curiosa fue que yo estuve un año en Italia y allí a los italianos hablan mucho hablan mucho lo cuentan todos pero creo que hay una cosa básica en su formación ellos tienen exámenos orales desde chico tú sabes lo que que desde chico tú hablabas antes que en un o tú hablabas en una reunión de tres personas te costaba hablar tú sabes lo que es que desde los cuatro cinco seis años te hagan hablar delante de la clase estaba allí estudiando un curso de arquitectura había que hacer una apuesta en común todo el mundo colgaba sus proyectos todos todos menos los españoles los españoles estábamos en un rincón con el proyecto enrollado no queríamos ¿por qué? bueno una parte porque normalmente la enseñanza de proyectos en la escuela de arquitectura es súper agresiva y te dicen tu proyecto es una mierda no sé cuándo no sé qué ayudando ayudando al desarrollo y sin embargo pues todos allí no solamente estaban voluntariosos a colgar su cartel sino que además los dos tíos empezaron a hablar y tenían una facilidad de contar bueno la misma que tienen de Ligar ¿no? de contarlos todos y pues así y decían es que nos han ganado es que no ganaron a los 12 años cuando ya llevaban no sé cuántos exámenes orales vale pues cosas así que los chavales tengan que defender una idea porque ahora mismo no defendemos ideas ahora mismo no las dan ten la idea de que el teorema de Vidal ahora es esto 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 y ahora no te salga de ahí porque eso no se valúa eso no se valúa la innovación y luego el segundo gran pilar que viene a ver claro es el tema social básico y necesario yo lo veo como que de qué sirve tener todas las cualidades del mundo porque estás todo el día trabajando aprendiendo formándote después no tienes a nadie que sepa valorarla exacta para atender si no lo sabes de qué sirve que la sepas ¿no? y claro la única forma más fácil es en tu mismo puesto de trabajo pues ya no tienes que necesitar más tiempo ahí mismo ya está un poco el que está alrededor tuya viendo tus cualidades en el 10 minutitos del café y ya no tienes que hacer una campaña de irte a tal sitio para que te conozcan sino que no es una forma más y además sobre todo cercana entonces al ser muy cercana es muy fácil venderse porque no es tan frío como vender una empresa venderse estar vendiendo esa persona de tu cara y el problema es difícil contarlo pero a la gente nosotros hacemos 20 5 por 5 5 euros 5 días y se ve en la gente que no es estar aquí dos días y decir ostras si es que mi productividad se ha multiplicado por tres ¿sabes lo que es estar rodeado de gente que quiere trabajar? esto no es una biblioteca allí había alguno que estaba obligado a aprenderse aquello había alguno que estaba porque estaba la chavalita aquella no, no aquí la gente está trabajando para trabajar es como un barco con tambores no es una productividad mal sana sino una productividad compartida y eso cuando la gente lo siente y además es que aprendí un montón que es que me ha trancado con el illustrator yo no sabía cómo hacerle una sombra esto y este tío que lleva cinco años con esto me lo ha... pero eso ¿cuánto vale eso? ha hablado de cosas que no tienen nada que ver y al final te ha servido incluso a volver otra vez a sentarte a recordar un poquito de energía y refrescar la mente yo creo que la gente que lo prueba decía el otro día tuvimos como hay la co-working visa que hay acuerdos entre espacios para que la gente se mueva de un espacio a otro teníamos un chico de Córdoba que es de Sevilla que trabajaba en un espacio de co-working en Córdoba y vino aquí y vino esto es una droga que una vez que la prueba ya no te puede salir y el tío equilibraba súper bien su trabajo de repente viene te toma un café eso te... si es que es como la cifra de cinco minutos el despejarte el donde cuanto es descubrir una nueva productividad más intensa y en compañía así que eso pasa que como yo vendo co-working pues la gente se cree que se viene de la moto pero a mí me emociona todo lo que la gente está sacando de este modelo y algún día pues habrá 20 o 50 pase por working en Sevilla y todo el mundo tendremos casetas nosotros tendremos la caseta del curro estamos en ello estamos en ello para hablar para hablar lo de antes lo de la rápido que tiene que empezar hay un proceso que se llama sincronicidades no son alguien sincronicidades las sincronicidades cuando de repente en tu vida eso pasa casi diariamente nos dan cuenta te aparece gente hombre, mujer, niño tal y ese encuentro cambia tu vida o cambia o te empuja a tomar la sensibilidad si no se vendiría entonces entonces yo no sé si eso se ha pasado a todos porque estamos aquí y si no no estaríamos aquí por lo cual ha pasado algo varios elementos para mí ha sido con él con él con él pues estoy con él para él ha sido otra cosa para ti ha sido otra cosa que te encuentras en un punto en tu vida donde luego ocurre otro cambio pues yo creo que al igual como antes si tú buscas pareja como mía si tú estás en tu casa ojalá pero no creo que va a funcionar tú vas a buscar tú vas a buscar fuera tú vas a salir tú vas a provocar algo para que ocurra una sincronicidad y puede que haya un encuentro que haga para mí como yo veo este sitio es como un dinamizador de sincronicidades porque tú vas ahí que por inercia vas a sincronizar con todo como tiene una persona un evento que va a hacer que tu vida va y lo veo no sé buenísimo para eso como si fuera un acelerador un dinamizador pero tú puedes estar en la calle buscando otra gente compatible contigo por tu negocio por tal pero es muy complicado y llega aquí y de repente te sientes como es magia nosotros al principio la gente venía real pero cuando de repente ves yo he estado en una jelly formato normal al principio eran 40 personas nosotros dijimos venga esto es jelly pura que no agenda y los dejamos sueltos entonces la gente por idiosincrasia por cultura o hace como en las discotecas hacen grupitos y miran como bailan otros pues eso pasaba en la primera jelly entonces decimos nos vamos a aportarlo de algún modo con esa ronda de presentaciones rápida en el momento que la gente se da cuenta que quien está alrededor está proactivo a la conexión que tiene interés que se acaba de desnudar de algún modo acaba la ronda de presentaciones y hace todo el mundo cuánto tiempo nosotros se dice lo que te decía de serendipia serendipia son como cosas que suceden porque sí porque no entonces se dice mucho en el co-working de los espacios co-working son aceleradores de la serendipia ¿no? o sea que ese encuentro que podía haber pasado si un día te chota con esa persona morre en un bar y estáis los dos en sincronía y mezclar eso lo vamos a acelerar y lo vamos a meter en una costelera que es este sitio de aquí donde la predisposición es de apertura y pasan las cosas pasan una pregunta a raíz del comentario que te decía sobre la luz de un office o un office al día ¿qué percibe de que no todo o sea hay gente el co-working sí no pero no pero 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 tiene que tener su casa en cuanto a otro lado otro lado no pero el co-working no tienes que verla todo el día aquí es que hay gente que viene medio día a la semana porque necesita esa dosis de foco porque necesita encontrarse dentro hay unos chicos que tienen unos proyectos y están trabajando por cuenta ajena pero están iniciando un proyecto y vienen una o dos tardes a la semana tú fíjate si será potente lo que se genera cuando están aquí trabajando como un gimnasio especializado que claro entrenamiento es tan potente que están enganchados medio día de suma al medio y no sé un día de almorzón lo que se ven 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 yo quizás echo de menos a más gente con más edad que está en casa que no conoce de qué va y que sería una semilla de experiencia diferente a la que tenemos nosotros estuvimos en el día de la persona emprendedora en Málaga y nos preguntaron la típica pregunta siempre diferencia entre coworking oficina compartida y centro de negocio y incubadora ¿vale? y entonces frente a la incubadora yo le decía ella me decía era más chica yo estoy en una incubadora y le pregunté digo ¿qué edad tiene? no, no seguro que estás en un rango de edad seguro que estás en padronar en algún sitio seguro que tienes un plan de negocio seguro que porque si no no has podido entrar el profesional del diseño gráfico con 48 años que tiene gastadas zapatillas de andar por el mercado ese tío no va a entrar en un incubador ese tío a lo mejor ha tenido una bajada de trabajo que no le da para irse a un centro de negocio y que tiene sus particularidades y que por algo para una oficina compartida tienes que tirar de gente que no la tiene yo quiero a ese tío porque ese tío aterriza aquí y es una bomba de contacto y lo que él va a aportar a esa comunidad es brutal y lo que él va a recibir o sea porque es recíproco el aprendizaje la conexión que se produce y hay espacios el hecho de porque aquí la edad puede ser más joven creo que es culpa nuestra porque nosotros hay espacios donde el gestor es mayor y tiene gente más mayor en el próximo puedo traer a ese tipo de trabajo sin problemas no entiende de edad al final al final tiene dinero y vaya con frasecita con la que ha acabado al final es dinero esto ha quedado muy bien tampoco hay que disfrazarlo lo que estamos intentando todo es hacer negocio poder vivir poder conciliar y poder ser felices o tener una vida que vibra ahora tratas de nada pero el dinero juega un buen papel ahí si, si, si no te da la felicidad no te da la felicidad de mañana me acortan no aplausos